Final del Campeonato Relámpago, Copa Amistad, con 5.000 soles en premio Y gran cierre de carnavales de 2022, con talco, serpentina y pica pica En el campo deportivo, recreo el paraíso, San Martín de Bancoa En el estelar llega, los más taquilleros y aclamados del momento Los Reyes del Carnaval Misterios de Ocobamba Tuomontaña, Canto Sin Frontera Y Luz de Ayacucho Habrán muchísimos regalos y sorpresas Impresionante escenario, sonido y luces de última generación Para darle realce y categoría, estarán presente la Asociación Los Sureños de Pangoa Las comparsas de Kibinaki, Villarica, Satipo, Masamari, Pangoa Conyunzas Millonarias Amores cariños yo tengo, hasta por la vuelta Este sábado 26 de marzo Iniciante, la emoción y alegría Del Campeonato Relámpago, Copa Amistad Y gran cierre de carnavales 2022 Auspicia, distribuidora Marino Asociación de Vivienda del Valle Pangoa Vulcanizadora Yang América Hotel, San Martín de Pangoa